Música Soy Idekel Morrison y estoy complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick a propósito del tema del incremento en las tarifas de los peajes en la República Dominicana. Es importante que todos sepamos tener acceso, conocer y aprovechar la página web informativa rdvial.gov.do y es importante que entendamos que existe esa página web para que como ciudadanos busquemos información y también para que el Estado Dominicano a través de ese fideicomiso brinde toda la información que se amerita conforme a las leyes y dispositivos legales de transparencia y acceso a la información. Vamos a colocar el portal. Es importante que lo veamos porque ahí nos daremos cuenta, por ejemplo, que hay 10 peajes y ahí están colocados el listado de los que están bajo esta modalidad de fideicomiso y adicionalmente algunos que todavía no están en esta modalidad rondan aproximadamente 15 los peajes en toda la geografía nacional. Ahí se va explicando punto por punto. Dentro de cada una de las secciones informativas, ahí explica que es el fideicomiso que administra estos recursos públicos. Hay una sección que va al tema de manejo económico, pero hay muchos componentes que no se tienen disponibles actualizados. Esto va directamente al portal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pero no se detallan informaciones que son relevantes y que son las que tienen un valor trascendente para nosotros como ciudadanos, que es cuánto recauda cada peaje, cómo se reinvierte en esos kilómetros de carretera, cuáles son las cantidades de gastos, de ingresos, todos estos elementos financieros que son realmente los que tienen que ver con RD vial o la red vial. El comentario lo hacemos porque cada día debemos de acostumbrarnos, tanto los ciudadanos como los servidores públicos, a entender el concepto de gobierno electrónico. Gracias al desarrollo de la Internet, a que cada uno de nosotros puede tener acceso a cualquier página web, desde su celular o una computadora, la presencia virtual de cualquier entidad o institución pública es su página web. Debe de estar actualizada, debe de cumplir con las normas de transparencia, con todo el tema de acceso a la información pública. Cualquier detalle merece que el ciudadano lo conozca, porque es una información pública. Cada centavo que se recauda en un peaje, todos debemos de saber y debe de estar en el portal de manera transparente. Y lo comentamos para que se complete esa importante actualización, para que todas las entidades del Estado entiendan el poder que tienen en las manos con brindar información en línea al segundo, incluso implementar las automatizaciones correspondientes, para que usted pagando el peaje y eso reflejándose en un portal. Esto nos beneficia a todo, esto fortalece la institucionalidad, esto hace que le demos un mejor uso a los recursos del Estado. Y por eso hacemos el comentario, porque hay un portal que se llama rdvial.gov.do, que tiene informaciones interesantes de los servicios que se brindan, de los puntos donde hay peaje, pero que faltan muchas informaciones y componentes financieros de este tema, que ha generado mucha atención de la opinión pública, que es importante que todos entendamos cómo se utiliza para la seguridad que se da en las carreteras, para las asistencias viales, qué cantidad de esos recursos se utilizan para cada renglón, cómo van entrando estos recursos, cómo esto sirve para financiamiento. Esa es la naturaleza del concepto de gobierno electrónico en el componente informativo, porque hay un componente que tiene que ver con la tramitología y una serie de transacciones que hacemos ante oficinas públicas que las podamos hacer totalmente online, conectados a las páginas web. Le vamos a enviar este enlace para que usted navegue, para que urgue y para que ojalá pronto tengamos la buena noticia que se completaron las informaciones que hacen falta respecto al uso siempre transparente que se deben de dar a los recursos públicos. Y esto lo haremos de inmediato a través de nuestras cuentas de redes sociales con el usuario único ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audiencielectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.